Buenos días mis amores, buenos días mis amores, buenos días compañeritos, buenos días mis amores, a ver mis amores, ¿qué materia tenemos ahorita? Buenos días mis amores, buenos días mi amor, ciencias naturales, ¿de qué se trata el tema de hoy en ciencias naturales? Ciencias naturales, ya, a ver si me puede decir el tema que tenemos hoy de ciencias naturales, las características físicas, eso nos toca las características físicas, Cosarelli me tomas atención a la clase y me dejas el camión, porque después no vas a saber dónde estás ni parado, a ver mis amores, tenemos el tema de hoy, se trata de características físicas, ¿Ustedes saben qué son características físicas? ¿Qué significa características físicas? No, no van a saber Esa es nuestra boca Es, son los que se parecen a su papito, sean en el pelo, en los ojos, en la nariz, en la boca No me parezco a mi mamá y a mi mamá También puede ser muy bien mis amores, esas son características físicas, tu boca, tus ojos, tu pelo, esas son características físicas y mucho más A ver mis amores, ahorita vamos a ver un pequeño video y van a tomar mucha atención, y van a tomar atención porque vamos a trabajar sobre ese video, vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar, 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 vamos porque después te vas a contestar con la pregunta que te vas a hacer ¿Qué hacen estos niños? Si te das cuenta esta niña que está haciendo muy bien tocando un violín vamos con el siguiente niño ¿Qué están haciendo? Estudiando La siguiente niña está pintando En la siguiente imagen vemos que hay un niño que está jugando fútbol En esta imagen están bailando marinera y en esta imagen están cantando Como puedes ver hay niños realizando diferentes actividades ¿Por qué? Pues en la siguiente imagen lo vamos a descubrir Ahora, la siguiente pregunta es ¿Te vas a fijar en las imágenes que te voy a presentar a continuación y vas a para poder después contestarme a esta pregunta? Muy bien Ahora sí Vamos a observar muy bien y detenidamente cada imagen que está en la diapositiva Dice ¿Qué características tienen estos niños? ¿Son iguales? ¿Te has dado cuenta que hay algunas diferencias entre ellos? ¿Me podrías decir algunas? Muy bien Seguramente has pensado en el color de piel Algunos son más oscuritos otros son más claritos ¿Qué otra característica más podemos ver? Observar? Muy bien El color de cabello Algunos tienen el cabello más claro y otro más oscuro Otros lo tienen corto y otros lo tienen largo como ves Muy bien También notamos diferencias en los ojos Algunos tienen ojos claros otros ojos oscuros ¿Se vestirán igual? No ¿Por qué crees? Porque cada uno de ellos pertenecen a un país o nación diferente Si te das cuenta en esta imagen hay muchas diferencias entre uno y otro ¿Sabes por qué? Porque todos somos únicos y especiales Tú no te pareces a la persona que está a tu costado De repente tendrás algo un poquito de parecido porque es tu familia pero no eres igual Al igual que en esta imagen podemos observar que cada uno de nosotros tenemos diferentes características Entonces el tema del día de hoy será Aquí te lo voy a poner Seguramente ya lo descubriste Características personales Muy bien El día de hoy vamos a estar tratando acerca de las características personales de cada uno de nosotros Las características personales se van a dividir en dos grupos Se van a diferenciar entre características externas o físicas y características internas Mis ¿Y cómo es eso? me preguntarás Muy bien El día de hoy vamos a ver acerca de las características externas o físicas Dice son son todas aquellas características observables que podemos percibir mediante la vista O sea las características físicas van a ser observables a través de la visión Como hemos visto en la diapositiva anterior en la imagen anterior de que cada una de las personas en las cuales han estado en la imagen no son iguales físicamente ¿verdad? Por el color de piel el color del cabello el color de los ojos etc Y también la otra característica es internas Las características internas tienen que ver con todas aquellas características que no son tangibles que forman parte de nuestro ser ¿Qué significa la palabra tangibles? Puedes buscar en tu diccionario si lo tienes por ahí o después pero te lo voy a explicar tangibles quiere decir que no se pueden ver que son características que tienen que ver con el carácter los sentimientos o las habilidades que puedes tener pero eso lo vamos a ver en otra clase nos vamos a concentrar aquí en estas características que hemos llamado características externas o físicas para esto te voy a pedir que te acomodes muy bien y puedas observar un pequeño video que tengo preparado para ti cabello rizado con un vaso largo lacio o en puntas rubio o marrón alto o bajo fuerte o no blanco o gordito ese soy yo somos diferentes y está bien somos diferentes ok flequillo pecas mejillas gorditas anteojos o aparatos me quedan bien piel oscura piel morena un poco bronceada o clara como yo todos diferentes y está bien somos diferentes ok muy bien chicos que les pareció el video seguro que bien entonces según lo que ya hemos observado las características físicas tienen que ver con el color de cabello ahí está una imagen más o menos para que te des cuenta también tiene que ver con el color de cabello perdón de ojos aquí vemos tanto en la forma como en el cabello también dice que también son características físicas cuando observamos a personas altas a personas bajitas aquí está las diferencias entre el color de piel una más clara otra más oscuro de repente tal vez somos un poquito gorditos y otros somos delgados y por último también nos podemos diferenciar en el sexo unos son niños y otros son niñas todo esto tiene que ver con las características físicas que son observables muy bien ahora vamos a realizar una actividad muy divertida que se llama el tutti frutti seguramente tú ya lo sabes porque yo sé que en algún momento lo has jugado podemos hacerlo con los que están al costado tuyo aquí yo he puesto características en el cuadro primero vas a escribir tus características color de ojo cabello altura piel o también sexo ah si está por ahí tu mamá al costadito o de repente está ocupada y no puede puedes reemplazar este nombre por tu papá por tu primo tu abuelito la persona que esté contigo y aquí también he colocado algún hermano o hermana que tienes si no tienes ningún hermano o hermana puede ser otra persona no hay problema entonces vas a llenar rápidamente en el recuadro con las características que te pido y la primera persona en terminar gana y aquí voy a pedir a los papitos que me ayuden si es que realizan esta actividad en familia entonces poder darle un premio a la persona que terminó primero y ahí nos vamos a poder relacionar y conocer un poquito más y vamos a observarnos muy bien para realizar esta actividad muy bien chicos para terminar esta clase te voy a dejar una actividad para que realices bueno mis amores ya vimos observamos el video ahorita vamos a trabajar ya si observaron el video verdad mis amores vení el volumen apagado mis amores mis amores si observaron el video si ven que están las características físicas las características internas verdad bueno mis amores vamos a trabajar en la hojita de actividad miren mis amores aquí tenemos el huequito que ella dijo ahí verdad mire que tenemos pero yo he puesto poco yo no puse todo tenemos que ustedes tienen que poner las características ojo y cabello la altura aquí donde dice yo significa ustedes por ejemplo yo valentina burgos pero va a poner que color son los ojos aquí que color son los ojos de la mamá y que color son los ojos del papá por dios holgita yo he terminado de quitar los ojos es que la última no he terminado porque porque altura yo no puse la mía altura es la altura y yo no sé cuánto mide mi mami es la altura de cuánto mide tu papito y tu mamita y si no saben ahora eso eso yo lo voy a hacer cuando mi mami venga y cuando mi papi también ya entonces lo que ahorita están trabajando ya mi amor entonces la altura van a ser cuando lleguen su papito pero hasta eso me van a trabajar el resto los ojos el color de los ojos de su papito y de su mamita trabajen mis amores trabajen muy bien entonces ya terminamos vamos a trabajar en la de abajo las características físicas aquí dice espera eso a ver estoy explicando para los compañeritos que ya terminaron dice pega una foto tú vas a pegar una foto pero más tarde ya eso muy bien no si eso no mi amor aquí donde dice yo no vas a poner tu nombre vas a poner el color de tus ojos el color de tus ojos de tú por ejemplo de ella dije de valentina ya pero no va a poner su nombre va a poner el color de los ojos de valentina de ella acá va a poner el color de los ojos de la mamá y del papá mi amor así es el juego bueno mi amor los que terminaron ya porque algunos ya me me dijeron que terminaron vamos a trabajar aquí las tres características físicas soy yo tú que eres si es una niña soy niña y si es un hombre soy un hombre ponen una X así sucesivamente van trabajando si mis amores a ver mis amores vamos a trabajar eso es no es en el libro es en la actividad en la hoja de actividad mi amor en la hoja de actividad de ciencias naturales a ver mis amores vamos a trabajar vamos a trabajar mis amores me avisen cuando ya terminan la pregunta la pregunta número dos para empezar la número tres mis amores Matías Goyes Matías Goyes ya terminaste las dos las dos la pregunta dos ya mi amor felicitaciones si puedes hacer la pregunta tres mi amor vamos a hacer la tres pero yo tengo que esperar a tus compañeritos que terminen si ya mi amor grabaje mis amores que lo estoy observando ¿quién terminó? ¿quién terminó? yo ¿quién? mira mira ya terminó mira ya terminó mi amor felicitaciones mi vida si muy bien mi amor vamos a la pregunta tres mi amor a la pregunta tres ya terminé muy bien Matías vamos a la pregunta tres mi amor vamos a la pregunta tres a ver vamos a la pregunta tres dice características físicas significa la característica física de ustedes mi amor soy niña o niño van a poner una X donde dice soy niño ponen una X soy niña ponen una X las que son niñas y las que son niños el color de mi cabello es ¿qué color es su cabello? dice el color dice mi cabello es ondulado o lástigo mis ojos son de ¿de qué color son mis ojos? mi piel es blanca trigueña oscura vamos a trabajar mis amores conmigo también ¡Eso es Barahona! ¡Muy bien, Barahona! ¡Felicitaciones, mi vida! ¡Ni, ya terminé, soy Neri! No, no voy a mandar deberes. Hoy no voy a mandar deberes. Sí tienen un deber, pero de... ¡Ya terminé! ¡Muy bien, mi vida! ¡Muy bien! A ver, vamos a trabajar ahora hasta... ¿Ya terminaron? ¡Ya terminé! ¡Muy bien, mi amor! ¡Felicitaciones! A ver, vamos a trabajar en la pregunta 4. Lea y realiza la siguiente actividad. ¿Tus huellas digitales van a coger un... A ver, van a coger una... Una pluma o un... Tienen pintura, por ahí pintura. Este, ¿tienen pintura, mis amores? ¿Pintura como... Témpera, ¿tienen témpera? Ya. ¡Sí! ¡Ya me va! ¡Voy a hacer un baño! ¡Qué es eso! ¡Voy a hacer un baño! ¡Muy bien, mis amores! ¡Pueden ponerla! ¡Por eso les doy opciones! La pluma, van a pintarse el dedito. La uñi... El dedito, miren. El dedito van a pintar y van a poner ahí encima del cuadrito, van a poner su... ¿Su qué? ¿Su qué dice ahí? ¿Su qué, mis amores? ¿Su qué? ¡No tengo témpera, mi amor! Su huella, muy bien. ¡Su huella digital! ¡Su huella digital! Muy bien, Barahona y Matías. Vamos a coger un poquito de témpera o con la pluma, mi amor. No se hagan líos. Busquen una plumita y se van a pintar. Vamos a pintar. Y van a pintar y van a colocar su huella. Ahí en el cuadrito que está ahí. Sí, mis amores. No es preciso que tengan témpera. Yo hago con mis... Con mis... Con los... Este... Con una plumita me hago yo. Eso. Muy bien, Adrián. Con una plumita me hago yo. No es preciso tener... Sí, mi amor. Muy bien. Vamos a trabajar ahí, limbecilla. Vamos a trabajar, mi amor. Coge una plumita y se pinta en su dedito. Píntese en su dedito. Y se van a poner la huella ahí encima. Sí, mis amores. No se preocupes. Si está su mamita... Eso, Barahona. Muy bien, Barahona. Si está su mamita, le dice que le ayude, mi amor. Sí. Dígame, Carmen. Carmen, tú sí has de tener una plumita. Y va a pintarse en su dedito para poner la huella. Van a poner la huella encima de la hojita, mis amores. Muy bien, Becky. Eso. Sí, ya la puse. Muy bien, Eri. Muy bien, mi amor. Felicitaciones a tu y a tu mamita que está al lado suyo. A Becky también. Le ayudan mucho. Mijo, ya tenemos pared. No, muy bien. Muy bien, Matías. Valentina. Ya hice mi huella. Valentina Perero, muy bien. Eri, muy bien, mi amor. Matthew, muy bien, mi vida. Ay, bien bonita su huella, mi amor. Muy bien, mis amores. Eri, muy bien, mi vida. Valentina Perero, muy bien. A ver, Carmen, ¿qué le pasa a mi amor? Dígame. Javi. Aste. Fiorella Mora, muy bien. Muy preciosa su huella, mi amor. Muy bien, mi vida. Mijo, ya la puse. Muy bien, Kira. Muy bien, mis amores. Son bien inteligentes. Matthew, muy bien. Ay, mi amor. Muy bien, mi vida. Ay, muy bien. Eri, muy bien, mi amor. Olguita, ya terminó mi vida. Sí, mi vida. Me caben los ojos. Ah, ya, Olguita, muy bien. Felicitaciones, mi amor. Muy bien, mis amores. Cosarubi. Muy bien, mi amor. Muy bien, Maragona. Muy bien, mi amor. Su huella, por Dios, bien bonita, mi amor. Eri, muy bien. Colorita amarilla, muy bien. Troya, ya miré. Muy bien. Adrián, muy bien, mi vida. Valentina, ya terminó mi vida, Valentina. Valentina, ya terminó. No importa. Ya, señorita, te dijo bien. Muy bien, mi vida. Nicole, ya terminó, Nicole. Mire, quién va. A ver. Ailín, besilla, ya terminó mi vida. ¿Qué le pasó hoy? Inés. Ah, mi amor, yo dije, le pasaba algo. Muy bien, mi... Ah, muy bien, color rojo. Muy bien, mi vida. Yo dije, le pasaba algo, Valentina. A ver, mis amores, como ya todos terminaron, felicitaciones a todos. Son muy interesantes de mi vida. No, entierra esta luz, que está seco. A ver, mi amor. Estamos a uno. A ver, no, sí, porque eso se ponemos mal. ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! Becky, deja ver, mi amor, Becky. ¡Uy, muy bien, mi vida! Muy bien, muy bien, Becky. Ya terminó, ya terminó. Ya haré. Mire, ¿cómo está? ¿Cómo? Este, ¿cómo? Cosarelli, ya terminó mi vida. Cosarelli. Cosarelli. ¿Ya terminó, mi amor? Ya, mi amor. A ver, mi amor, vamos a la otra pregunta. ¡Puedo ser hermana! A ver, mi amor, van a sacar el libro del integrado. ¡Ya terminé! Muy bien, Yamile. Vamos a sacar el libro del integrado en la página 24 de Estudios Sociales, mis amores. Dejen la hojita de las actividades a un lado, mis amores, ¿sí? Los que pintaron, dejen la hojita para que se seque, ¿sí, mis amores? Y vamos a sacar. ¡Mire, de ciencias! Sí, vamos a... ¡Mire, de ciencias! Ah, ya, mi amor, me olvidé. No, no, es de Estudios Sociales. Valentina, muy bien, mi amor. Ya, mi amor, a ver, vamos a sacar el libro del integrado de... Y vamos a buscar la página 24 en Ciencias Naturales. Gracias, mi amor. Vamos a buscar. ¡Sí, esta es la 24! Sí, mi amor, esta, esta. Donde está una niña y un niño, ¿sí ven? Miren, miren. Sí, que están pesando con la pesa. Sí, mi amor, se están tomando la altura y el peso, ¿verdad, mi amor? Vamos a leer. A ver, este... Olguita... 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 Vamos a lectura, a características físicas, dime. Ya, las personas... Las personas no... Las personas no... Las personas no... Para tu lengua, mi amor. ¿Quién hace burla, no? A ver, por favor. Las personas no... Las personas no... Las personas no... O de los ojos... Pelo corto o largo. Listo o listado. Nuestra estatura. Y ve, entre otras. Entre otras, mi amor. Muy bien. Vamos, este... Contreras. Contreras, lectura. Vamos a leer el pedacito más que sea. Dice, características físicas. En el libro, mi amor. En el libro. Las personas... Las personas diferenciamos... Más alto. Las personas que diferenciamos... La una... La otra... Por... Mi amor. Por... Se le quedó... Este, se le paró... El... A ver, vamos, mi amor. No, salte, mamita. Lea, lea. No quiere leer Contreras. No quiere leer... No, ya mismo. Tiene que leerme Contreras, mi amor. Sí, mi amor. Esa es la página. Sí, mi amor. Sí, sí. Sí, mi amor. Me llamo... Me llamo... Listo... O... Y el dedo... Y el peso... Mientras... Otra. Bueno, mi amor. Adrián, vamos. Adrián. Adrián. Sí. Adrián, ¿me escuchas? Espera en su momento. Adrián. No, no le coge la foto. Adrián, vamos. Características físicas. Mis amigas. La foto... Ya voy, mi amor. Espera este momento a ver, que va a ser lectura Adrián. Adrián, vamos. ¿Cómo nos diferenciamos las unas de las otras? Por nuestra característica física. El color de pelo y de los ojos. Pelo con otro ojo. Lago y yo y olisador. Nuestro o es tu... Estaturas y personal. Usted otra. Muy bien, mi amor. Muy bien, mi vida. A ver, vamos. Yaré. ¿Dónde está Yaré? Yaré. Vamos a lectura. ¿Qué te pasa, Yaré? ¿Qué te pasa, Yaré? Vamos a lectura, Yaré. En la hoja. ¿Lectura? Sí, en el libro. ¿Tienes el libro, Yaré? Espera en su momento. Tengo el libro, pero ¿en qué página? ¿En qué número? En la 24 de Ciencias Naturales. 24, Ciencias Naturales. Vamos que me quedo solo con Yaré y de ahí termino, mi amor, porque vamos a trabajar. ¿Ya, Yaré? ¿Ya, Yaré? Vamos, eso. A ver, mi amor. Página 24 de Ciencias Naturales. Espera en su momento. No sé qué le pasa, Yaré. Búscame Ciencias Naturales, Yaré, mi amor. Búscame Ciencias Naturales. Yaré, ¿qué te pasa? Yaré, no quieres hacer lectura, mi amor. ¿Lectura? Sí. Yo creo que estoy... No sé si estoy en el tiempo. A ver, mi amor, ya mismo me vas a hacer lectura, sí, mi amor. Es Ciencias Naturales. Sí, vamos a esperar. Le voy a decir mi mamá. Ya, mi amor, ya mismo, ya. Bueno, bueno. A ver, vamos. Vamos, Fiorela García. Vamos, lectura. Página 24, lectura. Ok. Ya vamos. Las personas nos diferenciamos las unas de las otras por nuestras características físicas, el color del pelo y de los ojos. Pelo corto o largo. Liso. Liso o guisado, nuestra estatura y peso, entre otras. Muy bien, mis amores. Bueno, me quedé con Fiorela García. Terminamos. Vamos, dice, en la número 7, en la hojita de la actividad. No, del libro. Observa a estos niños y lee su descripción. Vamos a leer lo de la niña. Ahora, vamos a leer este Fiorela Mora. Fiorela Mora. De ahí sigues tú, Holguita. Fiorela Mora. Holguita, ya me hiciste lectura, ¿cierto? Fiorela Mora. A ver, vamos a lectura, Mele. ¿Dónde está la niña? Ya, mis. Ya, vamos. Laura. Laura es una niña. Sus ojos son cafés y su pelo es rubio. Muy bien. Largo y rizado. Muy bien. Muy bien. Y de ciento nueve. Muy bien. Ciento decinueve. Centímetros. Centímetros. Muy bien. Y peso veintidós. Veintidós. Kilogramos. Kilogramos. Muy bien, Matthew. 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 ¿Me vas a leerlo? El niño. Muy bien. Felicitaciones, Fiorela Mora. El niño. David. David es un... David es un... ...y sus ojos son verdes y su pelo es cestaño, corto y liso. Mide uno, dos, uno centímetros y pesa veintitrés kilogramos. Muy bien, mis amores. Muy bien, Matthew. Vamos a trabajar en la número dieciocho. Describa y pega tu fotografía. Eso pegan en su casita, su fotografía. Si la sacan imprimida en la fotito, mejor, mamita, para que no vayan a dañar la foto y la tengan ahí. Me la imprimen en la fotografía y la pegan ahí, ¿sí? Y también tienen que pegar en la hojita de la actividad su foto. La imprimen nomás en una hojita y la recortan y la pegan. Vamos, me llamo. Tienen que unirme. Me llamo. Van a hacer lo mismo que aquí. Me llamo. Si es niño o niña, me llamo. Por ejemplo, Eri. Mis ojos son café. Van a ver la misma que dice acá arriba. Me llamo Eri. Mis ojos son café, café, es verde. Mi pelo, ¿qué color es? Dice, es largo o rizado. Mido. Lo mismo que está aquí arriba donde están los niñitos, ustedes van a copiar, pero con sus... ¿Cómo se llama? Con sus características. ¿Qué nos ponemos ahí? A ver, ya dije, por ejemplo, Eri. Su nombre, el nombre de Eri. Por ejemplo, Becky. Por ejemplo, Aileen. Kiara. Ustedes mismos van a poner sus características aquí en la hojita del libro. Sí, mi amores. Se van a guiar con lo que dice acá arriba, donde dicen los niños, donde están los niños. Se van a guiar. Por ejemplo, estoy diciendo, me llamo Valentina. Sus ojos, mis ojos son café, es negro. Mi pelo es negro, rubio, castaño. Pelo largo, rizado. Y rizado puede ser largo y lacio. Mido. Este mido, este, 119 centímetros y peso. Bueno, si no pueden hacerlo, ¿cuánto mide? Vamos esperando a su papito en la tarde y van a hacer eso. ¿Sí, mis amores? Pero hasta eso vamos a trabajar en blanco cuánto miden. Pero si tienen sus papitos ahí, les ayuda a los papitos. ¿Sí, papitos? Y los que no tienen sus papitos van a esperar en la tarde y hacen con los papitos, ¿sí? Ya les dije que van a imprimir nomás la fotito, mis amores. Van a imprimir la fotito, mis amores, para que no dañen su fotito y la van a pegar. Porque tienen que pegarla en el libro y también en la hojita de actividad. ¿Sí, mis amores? A ver, Valentina, ¿qué te pasa, mi amor? Sí, ahí tienes que pegar una fotito ahí al lado, Valentina. Sí, ahí. Sí, mi amor, sí. A ver, vamos a terminar, mis amores. Porque ya mismo ya es la hora de arte, mis amores. Y la profesora tiene que mandarle el link, ¿sí? Ya terminaron, mis amores. Ahí, mira, Valentina ya la va a medir la mamita, ¿sí? Ah, ya, 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 mis amores, bueno, me avisan. Me avisan para despedirnos, mis amores. Ahí está, ahí está. Y nosotros lo hago con mi mami porque no hace mi estatura. Ah, ya, mi amor, entonces va a hacer con su mamita y me envía la fotito. Bueno, mis amores, los que no pueden hacer la estatura, entonces le esperan a su mamita y me envían. Sí, ya envió a la mami este link para entrar. Ya, mis amores, bueno, nos despedimos, mis amores. Ya, mis amores, nos despedimos. Chao, mis amores, chao. Chao.